Esta nota enviada a la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo confirmó el temor de las ADI, un recorte que afecta a las transferencias del 2% a Dinadeco, un recorte que corresponde a 6 mil millones de colones y que afectará de forma directa el trabajo de las agrupaciones comunales. El sector comunal ha recibido un duro golpe el día de hoy, ya que se nos comunicó por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad que no recibiríamos el 2% de impuestos sobre la renta, que por ley nos corresponde según la ley 3859 en su artículo 19, debido a que el Ministerio de Hacienda realizó un nuevo recorte de 6 mil millones de colones. Buscar alternativas legales y hasta medidas de presión son parte de los temas que se van a tocar durante el fin de semana en una reunión de emergencia que sostendrán los miembros de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo. Por lo cual, CONADECO ha tomado la decisión de realizar una sesión de Junta Directiva Extraordinaria el próximo sábado 12 de diciembre a las 6 de la tarde para analizar y estudiar medidas legales y de presión que podemos hacer para que nos reintegren y nos devolvan esos dineros que por ley nos corresponden. Por lo cual, estaremos comunicando la decisión una vez que termine dicha reunión a todas las bases comunales. El sector comunal aquí en Pérez Celedón realizó hace algunas semanas una marcha pacífica sobre este mismo tema. El sector comunal aquí en Pérez Celedón